...vencido, ¿no? Sí, sí, sí. Pero yo me siento muy bien. Perdón, Chico. Perdón. No te preocupes, señora. No te preocupes. No te preocupes. Bueno, muchachos. ¿Estás bien, entonces? Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. ¿Pueden servir la comida? Sí, su doctora. El señor tampoco viene a comer hoy. Debe estar trabajando, ¿no, señora? ¿Quién sabe? ¿Sabes? Después te puedes ir. Anda a ver a tus hijos, ¿eh? Gracias, señora. ¿No quiere que le quede acompañarla? No, ya vendrá alguien. Me quedaré comiendo sola. Total. Dos hijos y un marido para terminar comiendo sola. Ni siquiera la Rosaura ha venido. Ay, señora. Rosaura. Rosaura, hija, ¿dónde has estado? Necesito hablar con usted, señora. Con usted. Yo ya me iba. Hasta mañana, señora. Hasta mañana, Clara. ¿Y cómo te fue, hijo? Ay, señora. Vamos, muchachos. Me llevo a su barra. No, tío. Tenemos que ir a recoger nuestras carretillas que las hemos dejado olvidadas en el mercado por el lío, ¿viste? Ya la habrá guardado, la tía. ¿Tú crees que la vida esposa la tiene más vida que más, Enrique, oye? Oye, ¿dónde está nada del cholo gordo, ah? ¿Quién es ese? El herido fue el día también, Sergio. Ah, Alejandro. Está mucho mejor. Tuvo un corte profundo, perdió mucha sangre, pero se está recuperando. Calimente, ¿por qué ese cholo tiene más de 20 litros de sangre? El problema no es la sangre. Pudo perder un brazo. Si no llegaba al hospital a tiempo, otra hubiera sido la historia. Pero lo han amenazado con cortarle de nuevo el cojo y el ojón. Son bien malos. ¿Ustedes sabían quiénes los cortaron y no dijeron nada? ¿Y qué quieres, pues, tío? Que nosotros digamos quiénes han sido para que después nos corten a nosotros. No, déjanos haciendo más, mejor. Ellos son bravos. Mejor nos quedamos calladitos. ¿Qué por qué nos ayuda? Usted de repente acerque, pero usted no es Superman. ¿Y si le cortan? ¿Quiénes son? ¿Son del barrio? No, son de por ahí, pero... Vamos a ver qué podemos hacer con ellos. ¿Dónde viven? En sus puertas para... ¡Cállate, tío! No, no sé dónde viven. No, no, sí, sabe. Me he olvidado de repente, no sé dónde viven. ¿Pero qué quiere, que le digamos para que nos digan que somos sus planes? No, no, prometo no decirle nada a la policía. Solo quiero que me los presenten. ¿Para qué quiere decir, Sergio? ¿Quieres que te corten? Claro, te pueden cortar. Es peligroso donde vamos a... Te pueden cortar, Sergio. No se preocupen. Sí, son malos, no vayas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Por qué me llegas tarde, ah? ¿Quién me pide permiso por ti, yo? ¿No era permiso? Mañana va a hacer permiso. Yo no lo conocí ni va a saber. ¿Qué pasó, ah? Nada, que la Rosahora fue al médico y no llegaba. El ingeniero tampoco llegaba. Este ingeniero. Hasta ahí con que debe tener con la otra. ¿Y esa Rosahora? ¿O esa chula que se crea? Tandere, que adiós, que así. Apenas uno cosita y se va al médico. ¿Y cómo sabes tanto, ah? ¿No? Yo no sé nada, no sé nada. Nada. Oye. ¿Y este televisor? Lo traje de mi cuerpo para que veas que la cosa va en serio. Tus hijos, mi bola le han dado. Han estado todo el día donde la vecina, hasta que los votó. ¿Han comido los chiquitos? ¿Has comido tú, ah? Ni los despiertes, ah. Han comido como albañeles. El único que no he comido acá soy yo. ¿Estás seguro? No, no, no los he visto comer, te dan miedo de comer, ¿no? Son tus hijos. A mí ni caso, no es. Este tiene que ser más alamero con ellos, Puy. Yo solo estoy alamero con la mamá. ¿Qué tal? Voy de frente a la fábrica. Ay, Eugenio, Eugenio. Estoy cansada y tengo hambre. ¿Sabes? Han ido al colegio, han hecho sus tareas. No pidas tanto, Puy. Suficiente con que esté acá, ¿no? Tú me dijiste que los ibas a comprender. Son chiquitos. ¿Chiquitos? Chiquitos los menores. Porque ese reto está grandazo ya. Debería trabajar. Debería pagarse sus trajoles. El colegio no da plata. Al final solo vale la de acá. Ay, Eugenio. El colegio no da plata.